Les presento a los diputados copy-paste. El 12 de mayo del 2020 presenté la iniciativa de ley que buscaba eliminar el impuesto de solidaridad ISO. El día de ayer las bancadas Valor y Unionista presentamos una iniciativa de ley para derogar el impuesto de solidaridad ISO. Hace unos días los de Creo se enojaron porque sus aliados de la Muni, los unionistas, les copiaron su propuesta de eliminar el ISO. Y miren, sí hay que hacer una revisión seria de ese impuesto e invertir fuerte en los verdaderos empresarios. Pero ese no es el tema. Lo que de verdad está pasando es que están compitiendo por ver quién grita más fuerte para que les voltee a ver su dueño, el Cacif. ¿Será que es casualidad que lo hagan justo en época electoral cuando están buscando financiamiento? ¡Juzgue usted vecino! Desde el 2020, Cacif sacó su guía de instrucciones para que sus diputados hicieran avanzar su agenda dentro del Congreso. Y justo eso fue lo que pasó. El primero en correr por la bendición de Cacif fue Cristian Álvarez de Creo presentando esta iniciativa de ley. Y ahorita en campaña hicieron lo mismo Arzú y los de Suri. Lo raro de todo esto es que tanto Creo como los de Unionista y Valor han sido parte de la alianza oficialista de Alejandro Llamatey. Han votado por el presupuesto criminal, por Alan para la presidencia, por las juntas directivas las cuales también han integrado, entre otras cosas cuestionables. Si de verdad hubieran querido, sus leyes ya las hubieran aprobado. Así que cuando vean estos videos recordemos que estamos en campaña. Los que en elecciones dicen que son competencia nunca van a decir que el resto del tiempo son aliados.